Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Qué inhibe nuestro potencial? ¿Qué hace que nosotros no podamos desempeñar nuestro potencial al máximo cuando vamos a emprender algo, cuando vamos a lograr un objetivo y nos retiramos del evento? Sentimos miedo a fracasar, nos decimos a nosotros mismos que no podemos, que no somos capaces y no desarrollamos ese potencial al máximo. ¿Qué nos inhibe a nosotros de desarrollar y de desempeñar ese potencial al máximo? De manera eficaz. Ustedes saben que, yo les he dicho que el ser humano promedio no desarrolla más del 10% su potencial. Incluso menos del 10%, del 2 al 8%. Entonces, esto es un problema serio porque cuando nosotros llegamos a la vida adulta es cuando nos vemos confrontados con nuestra realidad y este es un problema del miedo al fracaso o temor al fracaso que viene desde la niñez por la crítica destructiva, un proceso de crítica destructiva durante la niñez es lo que nos condiciona a nosotros a este miedo, a este dolor y nos genera este miedo al fracaso y ya les voy a explicar por qué pasa esto. Entonces, cuando esto se le llama el miedo al fracaso o temor al fracaso es un patrón de hábito negativo, un patrón de hábito negativo inhibido, ¿ok? Y es producto de un proceso de crítica destructiva. Cuando a un niño todo el tiempo se le dice no, aléjate de eso, no toques eso, no agarres eso. Si el niño intenta algo nuevo, si el niño intenta involucrarse con algo, derrama algo, huele algo o rompe algo accidentalmente, el padre se enfada, se enoja y hasta golpea al niño, le grita, lo castiga, le pega un correazo, lo encierran, como hay niños que los encierran, los castigan, los meten al cuarto. Entonces, el niño siempre va a estar impulsado por la curiosidad insaciable de explorar su mundo y cada vez que lo explora y echa a perder algo, el niño lo van a castigar, lo van a insultar, lo van a humillar, lo van a maltratar, lo van a encerrar. Entonces, el niño siempre va a pensar y se va a decir a él mismo, bueno, cada vez que yo intento algo nuevo, cada vez que yo me involucro con algo nuevo o cada vez que yo me paso de mis límites o cada vez que yo me salgo de mi zona de comodidad o que yo actúo con maldad, porque los niños son maldadosos, porque los niños son curiosos, no le temen miedo, no le temen a nada, o sea, son espontáneos, no sienten temor. Entonces, los niños siempre, ellos son como pilotos japoneses. Entonces, un niño los primeros cinco años se pueden matar porque no le tienen miedo ni de tocar la estufa caliente, ni de abrir la nevera, ni de correr en un piso mojado, resbalarse y caerse o acercarse a un balcón y se pueden tirar al balcón. O sea, los niños se pueden matar los primeros cinco años porque ellos no le temen a nada y son demasiado espontáneos. Hacen lo que quieren y dicen lo que quieren. Entonces, hay que vigilarlos mucho pero cuando el niño hace algo el padre se enfada, estalla y le pega al niño, lo insulta, lo humilla, lo maltrata, lo castiga y esa repetición y esa repetición eso genera una respuesta condicionada a tanto maltrato, a tanto castigo, a tanto grito, ¿ok? Y hasta que le pegan al niño. Entonces, eso genera una respuesta condicionada a tanta crítica destructiva y el niño, ¿qué pasa? El niño va a desarrollar una cosa que cada vez que intente algo el niño va a desarrollar el sentimiento de no puedo, no puedo, no puedo. Cada vez que intento algo, no puedo. Cada vez que me salgo de mi zona de comodidad, no puedo. No, y no, y no, y no, y no, ¿ok? Y eso se va a traducir en la vida adulta se va a traducir como miedo o temor al fracaso. Miedo o temor al fracaso. Esa es la respuesta condicionada a los estímulos de crítica destructiva por mucho tiempo, por muchos meses, por muchos años y el niño se va a, va a crecer atemorizado y eso se va a traducir como miedo al fracaso o temor al fracaso. El temor al fracaso automáticamente se activa y cuando tú estás en la vida adulta tú te vas a sentir porque te vas a acordar, ¿no? Porque eso es un patrón de hábito negativo aprendido, o sea, te lo metieron a la fuerza cuando estabas pequeño, eso es como un lavado cerebral, ¿no? Cuando estabas pequeño te lo metieron que cuando tú vas a intentar algo en la vida adulta, vas a emprender un negocio, vas a ir a una cita de trabajo, vas a invitar a una chica o vas a ir a clases por primera vez o siempre vas a intentar algo, automáticamente ese miedo al fracaso se activa y tú te vas a sentir como temeroso, te vas a sentir como ansioso, el plexo solar aquí se te aprieta y tú vas a sentir tenso de tal manera que tú te vas a retirar del evento porque te va a dar ese miedo, ¿no? Te vas a empezar a acordar de ese evento cuando estabas pequeño y te vas a empezar a retirar de ese evento y vas a evitar esto, esta condición va a evitar que te desarrolle tu potencial, o sea que el miedo al fracaso que es un proceso que fue aprendido por un patrón de hábito negativo que fue aprendido por tanta crítica destructiva en los primeros cinco o ocho años de vida, esa crítica destructiva te generó ese miedo al fracaso que cuando tú estás en la vida adulta y cualquier intento de algo que tú vayas a hacer se te activa inmediatamente, automáticamente porque eso está grabado en tu subconsciente prácticamente en el hemisferio derecho, grabado como un patrón de hábito negativo inhibido, porque siempre te estuvieron inhibiendo, no, no toque, no lo haga, pelagogo, 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 y los papás y las mamás estallan y se enfadan tanto que que hasta le pegan correazo, imagínate, un niño un niño no le teme a nada, entonces un niño siempre abre la nevera, imagínate cuántas veces un niño no explora, abre la nevera y jala una jarra y se cae y se parte, o va a la estufa y toca y se quema, o va a la sala y coge y siempre va a querer coger el mismo adorno para explorarlo, para olerlo, para sentirlo, o se acerca al balcón porque los niños aprenden por imitación, entonces si ven al papá abriendo la nevera, ellos quieren abrir la nevera porque los niños aprenden por imitación, entonces que van a la estufa, abren la olla, entonces el niño va a querer abrir la olla y la olla está llena de agua caliente y jala la olla y el niño se quema, entonces por quemarse el niño viene el papá y le pega, lo grita, lo insulta, entonces este este maltrato de tanta crítica destructiva eso genera una respuesta condicionada, ok, una respuesta condicionada que se va grabando en el subconsciente de tanto temor, temor, temor de que tanto te castiguen, de que tanto te insulten, de que tanto te maltraten y eso se graba en el subconsciente, tanto temor y tanto dolor, ok, y que eso se traduce en la vida adulta como temor al fracaso, cuando tú intentas algo ya grande, cuando ya tú llegas a la vida adulta, a la vida normal y tú te quieres desempeñar, entonces ahí es donde vas a tener problemas, ahí es donde vas a empezar a acordarte porque eso automáticamente se dispara ante cualquier estímulo, ante cualquier estímulo mínimo que tú vayas a hacer, cualquier cosa, hablar en público, invitar a una chica, ir a una cita de trabajo, comenzar un trabajo nuevo, emprender un negocio, siempre vas a tener el miedo al fracaso y eso se te va a disparar automáticamente en tu subconsciente y te vas a sentir tenso, te vas a sentir ansioso, te vas a sentir con mucho estrés de tal manera de que te retiras del evento y entonces evitas desarrollar tu potencial al máximo, por eso es que la crítica destructiva es el principal destructor de la personalidad, es lo que más mina la personalidad, más que cualquier guerra en el planeta y es lo que más hace que evitemos desarrollar nuestro potencial, o sea que lo que inhibe desarrollar nuestro potencial al máximo en nuestra vida para poder desempeñarnos como seres humanos eficaces es la crítica destructiva, la crítica destructiva es el principal destructor de la personalidad y es lo que hace que evitemos desarrollar nuestro potencial al máximo, eso es lo que hace que nosotros fracasemos en la vida adulta, o sea que la mayoría de los fracasos en la vida adulta están causados por esta crítica destructiva que se traduce como miedo o temor al fracaso, imagínense y ustedes cómo se van a imaginar que desde niños viene ese problema y ustedes puede que tengan miedo a emprender cosas pero no saben que ese miedo a fracasar puede venir de esa crítica destructiva que ustedes prácticamente ni se acuerden ya cuando estaban pequeños pero eso está grabado aquí en su subconsciente es como esto se explica como la respuesta de Pavlov Pavlov fue un médico que hizo un experimento que él sonaba una campana y el perro venía y alimentaba al perro le daba comida al perro y el perro salivaba y eso se repetía constantemente sonaba la campana esa es la respuesta de Pavlov sonaba la campana el perro venía se le daba comida al perro y el perro salivaba y eso se hacía por mucho tiempo un mes por ejemplo y eso que generaba después generaba que cuando sonaba la campana se le daba la comida al perro el perro salivaba y se alimentaba al perro llegó un momento que solamente después de un mes estar sonando la campana ya solamente con sonar la campana el perro salivaba y eso es lo que se llama una respuesta condicionada a un estímulo o sea que si tu estímulo es la crítica destructiva el maltrato el regaño el castigo el dolor infundirte temor infundirte miedo porque te castigan te regañan te insultan te pegan un correazo todo el tiempo eso te va generando esa respuesta condicionada que se va grabando en tu subconsciente ok cuando tu llegas a la vida adulta eso se traduce como miedo o temor al fracaso y esa es la causa número uno de los fracasos en la vida adulta entonces a veces tú te has puesto a pensar por qué fracaso tanto yo en la vida y por qué a mí no me va bien tienes que empezar a pensar y empezar a analizar qué pasó cuando estabas pequeño de pronto fuiste víctima de la crítica destructiva de tus padres y esto es uno de los destructores de la personalidad y hace que nosotros nos inhiba nuestro potencial o sea que uno de los inhibidores número uno de poder desarrollar nuestro potencial es miedo al fracaso o temor al fracaso y de dónde proviene proviene de un proceso de crítica destructiva en los primeros cinco a ocho años de vida ok así que que quede claro ojo esas personas que siempre se preguntan por qué yo fracaso por qué siempre que yo emprendo algo no me va bien entonces hay que empezar a analizar eso porque esos patrones de hábitos negativos como el miedo al fracaso son patrones aprendidos porque te los metieron cuando estabas pequeño pero la buena noticia es que se pueden borrar de tu subconsciente se pueden eliminar de tu subconsciente con un ejercicio mental óyelo bien esa es la mejor noticia que esos patrones de hábitos negativos inhibitorios porque existen dos estoy hablando del temor al fracaso que es el patrón de hábitos negativos inhibitorios y el próximo video voy a hablar del patrón de hábitos negativos compulsivo que se traduce en miedo al rechazo pero ese es el próximo video y estos patrones de hábitos negativos óye bien se pueden eliminar borrar completamente de tu subconsciente y ser una persona libre que te puedas desarrollar y desempeñar tu potencial al máximo te lo dice el rey del colo que te lo dice